Para mí fue un síntoma de muchísima felicidad. La primera, porque yo ingresé a esta planta, mi carrera inició dentro de este edificio. Pero la segunda es que es la primer planta de la compañía más importante de panificación en el mundo. Hola, soy Paola Agonizantes y tengo el honor de ser la primera mujer que ocupa la posición de gerente de producción en Bimbo México. Yo inicié mi carrera dentro de esta compañía un 11 de noviembre del 2003. Ingresé en las áreas de calidad. Posteriormente fui a las oficinas corporativas nacionales en el área de calidad, en el área de exportaciones. Después me hicieron una invitación para irme al equipo global como responsable de talento global. Tomé prácticamente la gerencia de producción en la planta del globo, posterior en Marinela México y ahora me encuentro aquí en Panadería Santa María. En estos 21 años de trayectoria, la verdad es que me siento muy contenta. Para mí Bimbo no es un trabajo, para mí Bimbo es una forma de vida porque lo disfruto. Lo que más me gusta de la gerencia de producción es el convivir con la gente. Todos somos como una familia. Como mujeres creo que podemos hacer cualquier rol, poder desempeñar cualquier cargo. Yo le diría a las mujeres jóvenes que tienen que creérsela. Ese es el primer secreto para poder desarrollar sus habilidades, sus competencias. ¿Sabes quién me inspiró? Pues primero fue mi mamá, que es una mujer súper trabajadora. Posteriormente todas las mujeres que han participado en mi desarrollo, profesoras, jefas, compañeras, que he podido distinguir cualidades dentro de sus liderazgos para poder adoptarlos en mí. Para mí la responsabilidad es mayor. Uno pues es el impacto de ser mujer y la otra es la planta donde nuestros fundadores imaginaron un potencial de empresa y por eso estamos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!